La neta que bueno que van a desaparecer los partidos patito Sustos que dan gusto Ya se que muchos me van a decir que que gacho que ya nadie quiere los partidos de siempre Es mas que todos merecen otra oportunidad Ah no chingues no mames que pedo no 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 Pero pues ya la tuvieron y Pelation La verdad es que entiendo el esfuerzo de mucha banda que le metió duro al trabajo para generar nuevas opciones Pero hay que ser realistas Todos los partidos que fueron creados para este periodo electoral estaban apadrinados por personajes dudosos O nacieron con el objetivo de quitarle votos a los partidos predominantes No puedo argumentar nada ante esa lógica Puro negocio Por ejemplo el partido Fuerza por México Que decían que hasta iban a ganar Cuernavaca con Sergio Estrada y la manga del muerto Naranjas Esos bastardos me mintieron Por cierto esta semana algunos compañeros ya se encontraron con Estrada Cajigal Y ya en un plano distinto En el plano perdedor les dijo Yo no necesitaba gobernar Cuernavaca Cuernavaca me necesitaba No seré un payaso Esto es en serio O cualquiera de los otros casos que chuparon faros Por ejemplo Bienestar Ciudadano Renovación Política Morelense Partido Alternativa Social Y un chorro de más que ni sus nombres me acuerdo Ojalá que además del PRD y el Verde Ecologista Otros tantos se fueran Porque la neta es que nomás están quitándole dinero a la gente Pues es que viven de la lana de todos nosotros Y francamente es un desperdicio de dinero Cuando hay un chorro de necesidades entre la banda Y en fin Que bueno que ya se van todos esos partidos patito Nos van a dejar descansar unos años Pero en cuanto la autoridad electoral lo permita Otra vez van a empezar a formar nuevos Así es que ni se acongojen No se olviden de darle like a la página Y seguir compartiendo nuestros contenidos Porque cada semana Vamos a seguir sacando más y más videos de este castrando De la grilla de Morelos Ya que no sean chillones Hasta crees Muchos se fueron con la lana de las campañas